Hola, Yendy. ¿Qué estás haciendo? Hola, Joel. Intento identificar cuál es cuál. Es que no las etiqueté. ¿Y no puedes diferenciarlos físicamente? No, son iguales, ¿ves? Tienes razón. ¿Pero sabías que existe un método por el cual podemos diferenciar un compuesto de otro? No sabía. ¿Cómo? Mediante el método de polarimetría. No lo conozco, ¿me explicas? Claro. Si ustedes también quieren saber más acerca de este método, quédense en este video, que ya iniciamos. Pues yo digo que esto es de este y esto es de este. Tenemos que investigar más. Primero que nada, recordemos algunos conceptos básicos relacionados con este tema, como por ejemplo, ¿qué es polarimetría? Como tal, se define como una técnica de medición de la rotación óptica, producido por el paso de un NAS de luz polarizado a través de una sustancia ópticamente activa. Oye, oye, despacio, cerebrito. Otro concepto que hay que recordar es que la luz es una onda electromagnética capaz de viajar en el vacío en diferentes direcciones y formas, pudiendo viajar de forma lineal, circular e incluso de forma elíptica, por lo que a la luz que viaja en todas esas formas y direcciones se le conoce como luz no polarizada. Y ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo polarizar la luz? Pues la respuesta tal vez te sorprenda, porque es algo muy sencillo de hacer y es mediante el uso de dispositivos conocidos como polarizadores, como por ejemplo, estos lentes. Estos dispositivos actúan como filtros para la luz, permitiendo su paso, pero solamente cuando se mueve en una sola dirección, creando así la luz polarizada. Sin embargo, esto no termina aquí, ya que la luz polarizada también puede sufrir modificaciones, esto principalmente a través de sustancias conocidas como ópticamente activas, las cuales tienen la capacidad de hacer girar la dirección de la luz polarizada en un ángulo determinado. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿existerá algún equipo que me ayude a medir esto? Bueno, pues la respuesta sí, y es el polarímetro. El principio de funcionamiento de este equipo se basa en todo lo que hemos visto anteriormente, por lo que cuenta con una fuente de luz, un filtro polarizador, una celda de muestra y un detector de la luz. La muestra se coloca en la celda y la luz polarizada se hace pasar a través de la muestra, y si ésta es ópticamente activa, provoca un giro en el ángulo de la dirección de la luz, el cual será medido mediante el detector de luz. De estas mediciones, podemos determinar adicionalmente si una sustancia es dextrogira en caso de que el giro se realice en el sentido de las manecillas del reloj, o legogira cuando el giro se realice en sentido contrario. Existen varios tipos de polarímetros, pero todos funcionan de manera similar, y es que su presencia es muy importante en múltiples industrias, como lo son la industria farmacéutica, la industria química, cosmética, de alimentos y bebidas. Y esto es debido a que las sustancias ópticamente activas tienen la característica química de ser moléculas en antihoméricas, es decir, son la imagen espejo de una molécula y otra. Esto tiene un gran impacto en la industria, ya que aunque aparentemente las moléculas se ven iguales entre sí, tienen diferencias características entre ellas. Por ejemplo, el R limoneno presenta un aroma a naranja, mientras que el S limoneno presenta un aroma a limón. Por lo que la tarea del polarímetro será ayudarnos a identificar entre una molécula y otra, ya que cada compuesto arrotará la luz polarizada en sentidos diferentes, por lo que aunque se obtenga el mismo valor en la medición, el signo nos ayudará a diferenciar entre una molécula y otra. Esto ocurre de igual manera con las moléculas que son utilizadas como principio activo en los medicamentos o como saborizantes en los dulces. Si no se elige la molécula adecuada, podemos modificar el efecto farmacológico de los medicamentos o cambiar el sabor de los dulces. Por lo tanto, estaríamos obteniendo agua de jamaica que sabe a limón. La que parece de limón es de jamaica, pero está de atamarín. Entonces el polarímetro nos dará mucha información, ya que el ángulo de rotación nos permite asegurar la identidad y la calidad de las sustancias. Sí, y esto es importante porque el ángulo de rotación es único para cada sustancia. Muchas gracias, Fuen. Ahora sé cuál es cuál. Si te ha servido o te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte, comparte, activar la campanita y dejar tus comentarios. Y no te pierdas un video más, ¿eh? Comintech, ciencia y tecnología en tu vida. Comintech, ciencia y tecnología en tu vida.